Sí, en realidad fue ayer por la noche la fiesta que se lleva a cabo todos los fines de año en Telefe, donde Claudio Villarroel y Bernarda dieron a conocer justamente su desvinculación de Telefe para dejar la dirección artística y de programación del canal. Ellos estuvieron a cargo durante 10 años de eso, manteniendo el liderazgo ininterrumpidamente. Hay que decir que ayer por la noche también le entregaron una plaqueta, esta es una decisión que ya la tenían obviamente pensada desde hace tiempo porque parece que van a abrir su propia productora independiente. Dicen que la relación con el mismo canal quedan muy buenas relaciones porque justamente tienen planeado hacer producciones para el canal. De hecho, tienen una cláusula donde le van a guardar un cierto espacio para que ellos puedan mostrar lo que quieren producir. Bueno, de hecho la de Facundo Arana creo que va a ser de ellos. Así es. Hay que decir que quién queda a cargo justamente de todo esto es Marisa Badía, que también es actual productora ejecutiva del ciclo de Susana Jiménez. Y bueno, y todo se dio a conocer ayer por la noche. Fue sorpresivo. Yo sé que ayer Claudio se comunicó con Marcelo Tinelli que después en una nota que seguramente vamos a ver más adelante, Marcelo va a contar de qué trató esa charla también. Pregunto lo siguiente. Viceruel y digamos la nueva productora independiente, ¿va a ser trabajos contenidos para Canal 9? De F. Eso no lo sé. No se sabe. No, a lo mejor puede. A lo mejor hay un compromiso de lealtad y dice, bueno, si trabajo con un canal... Y yo creo que la prioridad la debe tener Telefe. Seguramente. Porque, a ver, hay versiones que hablan, que ligan, digamos, a esta nueva productora que se viene de Villarroel con Llorente, que la ligan, más que a Canal 9, la ligan, digamos, a lo que es el oficialismo, el gobierno, en función de este tironeo que hay con el tema de la ley de medios y el tema de los canales. En función, estamos hablando concretamente que están tratando de abrir un frente que pueda competir con Canal 3 desde otro lugar porque justamente Canal 3 se pertenece al grupo Clarín. También hay una realidad, hay que producir contenidos porque la nueva ley exige que se produzcan contenidos y Canal 9 tiene un lindo tema que son las latas. Es decir, en algún punto van a tener que empezar a producir. Bueno, en el caso de Pablo Echari, con la producción que está marciendo, donde él, que van a ser unitarios. Ya se está haciendo, lo de Echari ya se está haciendo. Historia fantástica se llama, creo, el unitario, donde él va a estar de productor, pero también de protagonista. Va a participar como actor. Dicen que el productor ahí, en la producción está Coqui González Rullet. Sí. Tengo entendido. Y que Echari, esto en una nota que yo le hice en el Uruguay, en un programa que yo tengo allá en Canal 4, en La City, Facundo me decía que con Echari hay como un pacto para que los trabajos de uno no se superpongan con el del otro. Quiere decir que si Pablo Echari tiene un horario, Arana no hace el mismo horario, aunque sean en la competencia. Está bueno, está bueno. Sí, chicos, perdón, perdón. Ellos pueden tener un pacto verbal, pero ellos no son los gerentes. Así que Pablo Echari puede decir, yo voy a las 10, No, pero podés ponerle el contrato. Después lo podés ponerle, después te mueven. Muy bien, ya está en el estudio aquí.